Hola, bienvenidos a mi cocina, a la cocina del trejo. El día de hoy les traigo una receta súper fácil de una ensalada para todos los días y ocasiones especiales muy simple de hacer. Tradicional italiana, una ensalada caprese. Así que vamos a hacerlo. Esta ensalada es súper simple en su cantidad de ingredientes que solo son tres. Queso mozzarella, albahaca fresca y tomates maduros. Pero esta simplicidad solo funciona si tus ingredientes son frescos y están bien preparados. Vamos a arrancar con el aderezo de albahaca. En un mortero colocamos hojas de albahaca fresca con una pizca de sal. Y lo molemos hasta que se vuelva una pasta como lo ves ahí. Agregamos aceite de oliva virgen y mezclamos bien hasta formar nuestro aceite de albahaca. Si no tienes un mortero puedes realizar el mismo proceso en una licuadora, pero debes hacerlo por menos tiempo o la albahaca se te hará muy negra. Ahora a los tomates los cortamos en rodajas no muy gruesas y uniformes. Recuerda usar tomates maduros. Al queso, de igual manera lo vamos a cortar en pedazos de similar grosor al tomate, lo más uniforme posible. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle click a la campana para que estés al tanto de todas las recetas simples que sacamos dos veces a la semana. Ahora, para ensamblar la ensalada vamos a colocar una rodaja de tomate, una rodaja de queso y una hoja de albahaca de manera alternada. Le adicionamos nuestro aceite de albahaca y un splash de vinagre balsámico para juntar los sabores. ¡Y listo! Esta ensalada no puede ser más simple, pero es deliciosa. ¡Bum! Tenemos lista la ensalada Caprese. Súper simple de hacer, como lo viste. El secreto está en la combinación de estos sabores. Es una ensalada súper ligera, súper fácil de acompañar, puede ser una entrada, puede ser tu propio almuerzo, nada más. Te comes esto y está perfecto, con un filetito de pollo al grill. ¡Uy, papá, qué delicia! Pero vamos a probar esto. Este ensamblaje de sabores, queso mozzarella, el aceite de albahaca, que como te mencioné en el video, si no tienes un mortero puedes hacerlo en la licuadora. Simple y llanamente tienes que asegurarte de que la albahaca sea fresca. No puedes hacer esto con la albahaca seca, ¿sí? Cada vez que haces una ensalada Caprese con la albahaca seca, un italiano se retuerce en su tumba. Así que vamos a disfrutar. Mmm... El aceite de albahaca es lo que hace que esto funcione perfectamente. El vinagre balsámico hace que todos los sabores se junten y esto realmente se vuelve una delicia. Si te gustó la receta, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dejarnos un pulgar arriba y dejarnos un comentario con qué recetas te gustaría ver. Sin más que decirles, muchísimas gracias por su apoyo muchachos y que tengan una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!